solamente giramos la muñeca no sé no sé si alcanzaron a ver el flash hola nuevamente bienvenidos a todos hoy les vamos a explicar cómo tomar las fotos de nuestro smartwatch x22 serie 6 el que tenemos por acá tenemos que el enfoque listo aquí en la descripción del video también les voy a dejar otros enlaces relacionados con videos que ya he hecho a partir de este reloj como escuchar música como realizar llamadas y demás hoy vamos a hacer una edición de locos porque lo vamos a hacer prácticamente casi a tres cámaras esta la que tenemos aquí en el cerrado y la otra que voy a hacer la del celular para que nos quede bien explicado este tema acerca de lo de cómo tomar fotos desde el celular como saben es bueno tenerlo digamos no sé a tres metros para tomar la foto en el paisaje enfocar y demás entonces este es nuestro nuestro reloj desde hace un año lo tengo es una excelente máquina para lo que uso ya lo he de me ha funcionado genial por aquí les dejo un enlace de de cómo conectar o si tienen presentan errores a la hora de conectar su reloj con ya sea Android o IOS entonces es bueno que por aquí se los dejo para que pasen y le peguen una revisadita por si han tenido más de 25 mil reproducciones cualquier cantidad de me gustas lo mismo el inboxing ese cuando recién lo compré con esta misma cajita ya va para 52 mil visitas más de 300 me gustan entonces espero que les funcione así como le ha funcionado a otras personas y no voy a anotar el reloj no las personas me escriben a mí pensando que yo fui el que se los vendí que es que me salió mal o que no me sirve que es entre qué entonces yo solamente estoy dando una solución no fui el que les vendió el equipo no olvide que eso es un equipo chino entonces también puede traer algunas de fábricas no como todo entonces me toca que vayan con el con el que se los vendió más no que me lo retiramos a mi bueno entonces arranquemos vamos aquí a nuestro vamos a ampliar nuestra nuestro vídeo ya desde otro punto entonces que es lo que debemos hacer para tomar nuestras fotos he leído algunas indicaciones del manual y va a partir hasta de casi 10 metros y un poco más yo ya lo he hecho en otra ocasión y casi 10 15 metros me ha funcionado la para tomar las fotos tipo selfie y la verdad para los paisajes es más que suficiente entonces hacemos lo siguiente entonces primero que todo lo voy a desbloquear por no saber el código de la cámara nos vamos aquí y nos vamos aquí no hay que hacerle absolutamente nada ni configurarles llamadas ni el bluetooth de llamadas ya saben eso es otra configuración aparte solamente le damos aquí donde dice bluetooth nos devolvemos nuevamente que es claro que es una iPhone 11 y de una de la reconoción a salirnos a ver desconectemoslo para que todo quede un poquito más claro entonces nos vamos acá nos vamos aquí donde dice bluetooth bluetooth y automáticamente para que lo reconozca el comité dos dispositivos ok si no es este es el de abajo porque entonces es este este video de aquí dice otro video acerca de este de como sincronizar la obra entonces por eso desconecté uno y le di reiniciar de fábrica vamos nuevamente le damos acá le damos acá eh si ah listo bueno ya lo reconoció ahí listo entonces ahora que pasa no es solamente conectar el bluetooth y ya le damos acá donde dice la cámara entonces eh algunas personas no mira es que ingresé donde dice la cámara y le doy le doy acá y no toma la foto pues efectivamente nunca nunca te va a tomar la foto ahí porque no es eh no es solamente igual ahí te dice ahí dice vamos a ir a tomar dice agitar para tomar la foto pero pues así tú lo agites no te va a tomar ninguna foto ¿por qué? porque esto tiene que esto este reloj viene siempre acompañado de algo más perdón lo desbloqueo ahí listo este reloj siempre 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 viene acompañado de algo más y es lo siguiente vamos a hacer una aplicación del mismo el mismo reloj ¿cuál es? por si ustedes tienen la caja mira aquí se las dejo esta es la aplicación está tanto para ellos como para Android igual pues si les da pereza escribirla pues ahí trae el código QR en este lado para poderlo tanto como conectar y de una vez se va dando todos los pasitos entonces bueno después de que nos vamos acá a nuestra aplicación que está aquí esta esta entonces le damos ahí y nos vamos donde dice dispositivo esperamos a que que cargue y nos vamos acá perdón donde dice equipo nos vamos donde dice equipo le damos ahí y esperamos que él se conecte ahí obviamente pues menos mal ya me aparece conectado algunas veces se demora pero hoy está rápido entonces es fundamental tenerlo conectado ¿para qué? porque ahí nos sirve para que nos entre las notificaciones y demás siempre siempre es importante estas dos aplicaciones van el reloj como la aplicación van ahí con ticos de la mano estos son los para colocarles skin y demás entonces ¿cómo es lo de la foto? pues es muy sencillo miren los tenemos ahí ¿cómo hacemos para tomar la foto a distancia? lo voy a hacer tipo selfie va a aparecer como una es una boda porque dirán el audio se lo puede tomar desde la desde el mismo reloj pues así como hacemos pero es solamente para que desde la otra cámara abierta que ya la voy a colocar puedan ver cómo se cómo se hace igual miren también la notificación la cartera la tarjeta de visita recordatorio pulsar meteórico despertador hacer una una fotografía encuentra tu pulsera esto es por si se le perdió bueno las cosas que ya he explicado en los otros videos entonces miren apenas le damos aquí en hacer fotografía automáticamente pasaje se dieron cuenta ahí sí se activa ahí sí se activa nuestra nuestra cámara mira ahí ya está funcionando la cámara a ver un poco más el mismo reloj listo pero bueno ahí ya está funcionando la cámara ¿por qué? porque hay personas miren me salgo y miren lo que pasa de una vez automáticamente estas dos cosas son automáticos por eso le digo ahí ya está activada la cámara se activa la cámara una cosa viene con la otra me salgo ahí viene porque como les digo algunas personas creen creen que solamente que solamente que solamente que bloquear aquí la cámara y ya por arte y ya por arte y obra por arte y obra de magia se le va a tomar la foto pues no tienen que irse acá para poder hacer esta operación entonces me salgo aquí para que vean que no hay ningún truco y hoy en hacer fotografía automáticamente él se pone en este modo y ahora sí nos vamos a ir a la cámara grande para explicarles cómo es entonces por el momento me coloco el reloj ya nos vamos aquí a la cámara grande todavía está en modo vamos a ver si lo enfoca ahí lo enfocó bueno todavía está en la camarita creo que lo he explicado entonces nos colocamos el reloj para que ustedes puedan mirar cómo es que eso fue de pronto lo que no expliqué en mi otro en mi otro en mi otro video no expliqué cómo es ¿no? entonces obviamente pues nos colocamos el reloj para que nos quede más fácil vale entonces el momento que se me se me ha ido bloqueo un celular por eso se salió y ya lo puse en modo cámara ahí está la edición va a estar de locos y lo que tenemos que hacerlo lo que tenemos que hacer en lo siguiente vamos acá no sé si me alcanza a no ver ahí eso ahí vamos acá que queda como más bonito ahora nos queda más bonito como así y lo que hacemos es girar el reloj momento momento es que se me brilla y obviamente ahí se ve y lo único que hacemos es girar y en la vida aparece la foto con éxito solamente giramos la muñeca no sé y no sé si alcanzaron a ver el flash a ver si ahí sí da mejor y le damos girar vale de esta forma ya habríamos sumado la foto como les indiqué de pronto en otro video no lo hice porque pues no me daba no tenía la otra cámara entonces no se lo olvide solamente es girar la muñeca y el que aparece éxito no sé qué y ya queda guardada la foto en la en la en el carrete de nuestro de nuestro equipo entonces nada y más espero que les haya funcionado este video déjenme un like si les gustó si aprendieron un poquito más sobre este dispositivo ¡Gracias! ¡Gracias!